Me cago en la puta Es que si que tiene tela Tiene tela Estas llorando Tiago, ¿Llevas el culo antidisturio? No, pero si quieres me lo pongo Lo que tu quieras, tranquilo, y yo ahora puedo ir detrás tuya Ya puedes ir detrás, mira Voy detrás tuya Aseguradlo Vamos a aniquilarlo a todos Joder, si están todos arriba No, no, no estaban todos arriba Le estoy pegando con el escudo y no sabe ni lo que hacer el pobre hombre Me muero Vale, vuelvo a estar detrás tuyo Estoy con vosotros Muerto El hombre se ha gastado dos cargadores en mi En la parte de arriba, por cierto Muerto Muerto Eh, detrás uno Detrás uno Vaya Detrás, detrás, detrás Vale ¿Me han matado? No Entrada Vale Eh, derecha, derecha ¿Derecha? Vale Sí, derecha Hay uno ¿Me han matado o sigue? No tengo ni idea Bueno, creo que ya ha muerto Yo me he comido Yo me he comido una pedazo de clima Flipa Si quedaba ahí alguien ya ha muerto Están arriba, ya lo he dicho Sí, 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 sí Los veo a los cabrones Eh Arriba Uno Uy Ha volado Buena Vale, limpio Iba a matar a uno y de repente le he visto volar como un pajarillo por ahí A izquierda Vale, vale Nada, nada, nada Joder, justo había entrado ya Justo había entrado ya Hostia, Yago, ¿y eso que ya tiene plus? Muerto He tenido plus No, desde que no he jugado Eh, no A mí me dijiste que Me había agagado mi vida Ah, Michael Tú lo que no tenías era el Call of Duty Muerto Vale, vale, vale Cierto, cierto Espera Lapsus mental Estoy limpiando dentro, por cierto Sí que tenía plus, pero porque De hace mucho Mi hermano De hecho, creo que nada más comprar la play Comprar Comprar el plus Si, no, pero que he tenido un Hombre, no tener play y no tener plus Que tuve Un lapusus mental Que pensaba que lo que no tenía Era el plus Y no el Call of Duty Recibido Jaguar 3-0 Vamos A por el siguiente Ah, es punto caliente Yo, joder Haciendo como si fuera esto Un duelo por equipo Me cago la Hijo de puta Hijo de puta En la entrada En la entrada En la entrada este Que creo que hay Claymore o algo Porque Le he metido un tiro Y ha dado como Si fuese un objeto Un objeto Joder hermano, tío La gente parece que lleva Putos chaleces Ah, mierda Yo, yo por eso Por eso me pongo A jugar siempre en extremo, tío Estoy viendo el punto, tío Porque si no es Si no es extremo, tío Esto Son todos unas Putas esponjas Es que yo tengo En la puta Carna 28 Vale, ya los estoy viendo Hay una abajo Una abajo Y una arriba En la esquina izquierda Voy para arriba Ten cuidado Al menos sabéis, eh Ahí luego Vale, le he hecho Cu- Essin Vale, le he he hecho Juan de puta Salvador, ya está muerto Vale Pues Supuestamente Había dos Vale V&M Vale Jago Boneta es tuya A bueno hablolo No, ametralladora y que pasen por delante, que pasen por delante, aquí tienen uno. Vale. Me cago en la puta. ¿Habéis palmar los dos? Sí. Yo no. Ah, vale. Están en la zona del punto caliente. ¡Bravo, tira pa'l punto! Que leve ahí. Joder, hermano. Hay un puto campero ahí, tío. Eh, que zona va a pasar. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Vale, muerto. Hay tres. Hay tres más. Calculo. Ya llamo lo inglés. Ves. Boove. Es tuya, 4 de Arapa. Huerta, es tuya, vieja. Ya llamo el punto caliente. A ver. Un punto caliente diputado. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. ¿De dónde? ES. ME HAN PUES tutaj, YA BUEN O HERO PERPODED LAreforsуда Me han tirado un pen, tío. ¡Me muero! Se murió. Me ha lanzado una granada y me he quedado quieto en plan, a lo mejor no me mata. Hijo de puta, hijo de puta. ¿Han visto ese puto RPG, tío? Sí, me lo he comido yo. Te lo ha lanzado a ti, pero me lo he comido yo. A veces, cuando planeas una cosa, sale algo totalmente. La mejor... ¡Ah! ¡Qué susto más, compañero! ¡Eh, eh! ¡Qué peazo, la! ¡Qué peazo, la! No sé lo único, ¿verdad? No, a mí me ha ido bien. Solo que yo me he encontrado tres, tío. Me he cargado dos, pero me he encontrado dos. Sat historia. ¡Apsa! No, 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 otra vez no. Vale, ya los he visto a todos. ¿Te puedes creer que he disparado entre cuatro personas entre el humo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! No, no, no. Yo lo bueno que tengo es que como tengo el cargador ampliado. He explotado a la tuya Y detrás Yago te he salvado el puto ojete Ya ves Pero que lo tienes aquí Si lo he visto Y detrás Ya te has visto La verdad es que han lanzado Pohetes así sin verme ni nada Ha sido en plan Muerto Vale Ah mierda le he dado pero no Estaba agachado He disparado por disparar porque Está ahí agachado por cojones Sale un team Y me lanzó un RPG Está arriba tumbado Centex Yo estoy cubriendo las espaldas Hostia Se ha volado Hostia puta No hermano tío No Está en la Puerta este Si no me equivoco No me he fijado muy bien Pero este O este Si no este El contrario El oeste Oh mierda Tengo Tengo suerte Sí como usado Ay que se lo ha pegado Hola Wilson No mierda recargando Hijo de puta Hijo de puta Oh mierda Oh tengo un paquete de ayuda No No Que buen paquete tienes tu Me ayuda Vale Vale lo que eres Son gilipollas No pasa nada ¿Confías en mi? Me cago en la puta Vale 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 A ver Voy a esperarme ¿Dónde está el siguiente? Vale 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 Me tengo que dar prisa Cubrirme Chicos Ay como me salga bien esto Ay como me salga bien esto Me cago en el Me cago en el Te le tiran en el Pecho y no se mueren Un torpe Chamen Por puta madre Muerto Que miedo Hostia que puto rata Es lo que acabo de hacer Tío Lo que acabo de hacer Es super rata Venid y lo comprobais Yo estoy utilizando el factor francotirador Yo estoy con el táctico todo el tiempo Yo estoy usando el factor torreta Yo es que me quiero sacar la ballesta Y por mi huevo que me la saco ¿El qué? La ballesta Ah vale Que tengo que hacer bajas Con la mira refle Vaya dulcería Ya pero bueno A ver si es lo que piden 25 O sea 5 bajas En 25 partidas Con un fusil táctico Con mira refle Hola chicos Voy a jugar la torreta Pues nada ¿Qué dices? Por lo que se me estaba dando En el último momento Después de lo que voy a tirar No pues te la pones ahora Más temprano Qué guarro el todo es el de lanzavisiles Que dices Claro que yo creo que lo cual es el de lanzavisiles Hay que hacer bajas y que es un motivo de lanzavisiles